1987, Outback se lanzó por primera vez como parte de la sexta serie de G.I. Joe 3.75 Como se estilaba, estuvo disponible durante el 88 también y se suspendió en el 89 El stock sobrante de Hasbro de esta figura se empaquetó con nuevos accesorios Y se vendió en la convención G.I. Joe de 1992, gran uso de la cápsula del tiempo viejos mañosos En su car nos enteramos de que su nombre real es Stuart R. Selkirk Nacido en Big Pinay, Wyoming, especialista en infantería y tremendo instructor de supervivencia Como cosa curiosa, trae un acróstico a partir de la palabra survival Extraído del manual de guardabosques del ejército gringo de la edición del 69 No lo voy a leer completo, aquí lo están viendo Pero me llama la atención por ejemplo la S de Size of the Situation La R de Remember Where You Are Y la A de Act Like the Natives Está bueno eso, poético incluso Outback es un personaje extraño, conocido por su camiseta naranja Que realmente es de la versión del Reino Unido y de Brasil me parece Donde se le nombró Foras Cheiro 1993 Outback forma parte de la línea Battle Cards en su versión número 4 Lo cual no recuerdo haber logrado conseguir en mi infancia Tampoco la del año anterior Que también era la línea esa Que realmente era muy parecida Bajo el drop de los Eco Warriors Que luego fue cancelado Un desastre 2016 Se lanzó la última versión de este personaje en esa escala Exclusiva para el servicio de suscripción del Collector's Club Con su característica camiseta naranja Pues ya había salido una versión de camiseta blanca en el 2009 Esta figura que quise conseguir y nunca lo logré Se envió junto a Carla Doug Greer En su primera versión Y la tercera versión de Sneak Peek Y hoy, gracias a monos pulgosos Tengo en las manos a la primera versión de 6 pulgadas De la línea Tiger Force Para G.I. Joe Classified Series de Hasbro Yo soy el Joe Y esto Es el intro Antes de comenzar Como siempre te agradezco infinitamente Si te suscribes a este canal Y si ya lo estás Te agradezco aún más Porque eres de las 5 mil Y cacho personas Que han hecho posible Que este año Arranque mucho más motivado Que lo que cerré el año pasado Vamos a darle pues Aquí tenemos a Stuart Oldback Selkirk Dando vueltas Vemos este increíble empaque Que aunque sigue siendo el clásico Me gusta mucho que están variando Y dándole chance a diferentes ilustradores Vemos aquí el número 39 El back Con esta selva parecida a la de Cobra Island Los features de la figura Y bueno Sobre todo esta insignia de Tiger Force Que está tan bonita Y que pues representa esta sub línea de G.I. Joe Que ya quiero revisar Así que mejor vamos a sacarlo a respirar Y bueno Por fin tenemos aquí a Oldback En la versión de Tiger Force La neta es que hay otra versión de Amazon De estas que no tienen plástico Con la playera de Survival blanca Pero pues esta fue la que pudimos conseguir Por ahora y está bien Me gustó mucho la ilustración Voy a hacer un research bien De quienes son los artistas Y tal vez haga un video Solamente de eso Porque creo que merece muchísimo la pena Me gusta este estilo Como de tiza Miren aquí en el pelo y en la barba Supongo que es digital Pero aún así Esta técnica como de tiza Me gusta bastante Ya vemos que atrás Se parece a Cobra Island Pero creo que lo que ustedes Y yo queremos es Sacar el tetanoso Y sacar a la figura del empaque Y ni tardos ni perezosos Aquí lo tenemos ¡Ájale! Me gustó mucho más este olor Que el de bazooka Por alguna razón Miren que chulada de figura Incluye su mochila Táctica de acampar Un pantalón Cargo muy muy bonito Ahí con ciertas cosas Camo este no tiene Tiger strings Entonces bueno Una metralleta Muy bonita Con correa Pistolas Palitas Y un gran esculpido Vamos a sacarlo A respirar Outback mide Más o menos 16 centímetros Este no está tan alto Como bazooka Y el esculpido De la figura Y los colores utilizados Me parecen Preciosos Ahí lo tenemos Dando sus vueltas Pero la neta Es que Hasbro Ahora sí Le echó ganas Me parece que el trabajo De pintura Es buenísimo Las correas En color Pues cuero Todo este Arnés Que tiene en el cuerpo La camiseta Con la ilustración De el tigre De Tiger Force Y además Algunos detallitos Que ahorita Vamos a ver Con más calma Me hacen pensar Que esta es una De las figuras Joe No sé si decir Del año Porque la compré En 2022 Y la estoy revisando En 2023 Pero va a estar En mi top De J.I.O. De algún De algún top Que haga yo En algún momento Ahí va a estar Y ya con el mono En mano Lo primero que vamos A revisar Y apreciar Es este gran Esculpido De la cabeza Del personaje Miren nomás La barba Una barba Desaliñada Pero eso sí Bien tupida Y canosa Igual que las cejas El semblante Ya un poco arrugado Así como Esta gente Tan güera Que se arruga Raro Pues así Lo lograron Retratar Bastante bien El esculpido Del pelo Miren ahí Con un pequeño Trabajo de wash Incluso Que le da Profundidad No sé si ustedes Alcanzan A ver aquí O le tengo que Echar más luz Pero bueno Es una base gris Con tantito color gris Más oscuro Luego una banda Azul aquí En la cabeza Con su nudito Gran Gran trabajo Esculpido Les decía yo Que todo el arnés Y todo lo de cuero Tiene incluso La textura necesaria Para que parezca cuero Y ciertos cambios De color Como aquí Donde están los broches Igual que en el cinturón Miren la ilustración Del tigre Una impresión Digital Muy bien lograda Con lo que ya Se puede hacer Dándole detallitos Ahí en los bigotes Del tigre En los dientes Todo el estilo De ilustración La neta Que me voy a conseguir Esta camiseta No sé si en naranja Pero si la quiero conseguir Luego tenemos aquí Los pies Reciclados Y todo Pero muy bien El trabajo Del camo Aquí todas las correas De los muslos Para guardar Sus diferentes armas Esta de aquí De la patita Viene medio chueca Esto siempre es difícil Cuando los empacan Pero bueno Vamos a ponérsela A nosotros Es para un cuchillo La bota militar Muy bien Miren esa encordadura Ahí la textura Suelita Agarra caca Todo muy 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 bien No hay nada que quejarse La figura no tiene pines En las articulaciones dobles De los codos Ni de las piernas Tiene aquí La de mariposa También en los brazos Y algo que me gustó mucho Es que tiene Por aquí la pintura De los vellitos grises También está canoso De todo este compa La tiene aquí Un poquito como hacen Con Wolverine También De Marvel Legends Entonces Está muy bien La verdad es que Está muy muy bien Esta figura En cuanto a articulación Bueno pues nos va a ofrecer Más o menos lo mismo Que cualquier G.I. Joe Con estas Nuevas incorporaciones Que tiene Sin pines Y con todo el alcance La parte de la prueba Vamos a hacerle la prueba De la rodilla Ahí está Miren nomás Si se puede Está bien No se ve Nada mal Ahí corriendo Tácticamente Pues ya saben Lo que puedan Las piernas En eso No va a haber Ningún problema Es como todos Los Joe's anteriores Rotación Completamente De la cabeza Supa arriba Y supa abajo No te cambio De cabeza Ni nada Pero está Bastante bien Que hay figurones Outback Es la primera vez Que yo Lo tengo Tenía uno Por ahí Parecido Que creo que no es Ahorita voy a revisar Pero según yo No tengo ningún Outback Anteriormente En mi colección Ni siquiera En la otra versión De la camiseta De Survival Entonces Pues estoy contento Me gusta bastante Y vamos a ver Hasta donde nos da Que chulada Vamos a irle poniendo Sus accesorios mejor Para que no haya Ninguna confusión Lo primero que vamos A revisar Es esta Metralleta Que está Muy buena Tiene también Tiene también Una correa Como de un café Un poquito Más raro No tan color Cuero Un poco más Hacia Loguinda Le pusieron Mucho rojo Ahí En la mezcla De color Pero la metralleta Está muy bien Tampoco es negra Negra Completamente Es un color Ahí como Petróleo Se diría Popularmente Pero está muy buena Con su mira Y todo Me parece que es Una gran Metralleta No sé Como se llama Tiene aquí Su magazine Que se le puede Quitar y poner Y hay Está así como Aquí parece Pistola de agua No asusta a nadie Y ya que le pones Celeste Pun cata plum Ahí si Aguas con este Compa Luego tiene Estos aparatos Como esta Me parece que Este es un Como periscopio Como una Mira Este Porque este hombre Hace trabajo Ahí de campo Afuera Y está Pues necesaria Su cuchillito A ver Si lo podemos Enfocar Mejor Este cuchillito Aquí está Andale Que te costaba Cámara Ahí está El cuchillito Pues es todo gris Aquí si le falla Un poquito Luego tenemos Esta otra Arma Que me gusta Porque tiene Como esta Como que será Como esta banda Como que se la puso Él para mejor agarre O porque algo ahí Estaba fallando Entonces me gusta Ese detallito Igual no es completamente Negra Pero creo que Cumple bastante bien Y por último Esta palita Para Pues para cavar Ahí no En donde anden Por ahí Yo supongo que Para sus desechos Ecológico Me gusta bastante Y por último La mochila De acampar Como si se fuera Un mes A Europa El wey Anda bastante bien Está muy bueno El esculpido Estos pines Están medio horribles Pero pues son Para ponerle las cosas Yo supongo que En uno de estos Va la palita Así Andale Y en el otro Que otra cosa Podremos poner Yo creo que Pues seguramente La ametralladora Porque es la que tiene Como Como esta cosa Aquí para ponerla Ahí está La ametralladora Son las dos cosas Que tiene Este no sé dónde va Es una lámpara O es un Periscopio La neta no sé Hace sentido Que sea cualquiera De las dos cosas Pero no tiene De dónde ponerse Ahorita Ah no Pues esa va En la En la pierna No pasa nada Bueno luego Esta pistola Tan bonita Va aquí Y ya se empieza A ver El asmatón El cuchicuchi Va Aquí Ese no me gustó Tanto De hecho creo que Va al revés Va así Se le puede poner Y luego esta Lamparita que decíamos O esta cosa Que sabrá Que sea Yo digo que es Un periscopio Pero bueno Esta va aquí O aquí así Así enfrente Para irte Irte viendo Y ya lo último Que hacemos Es ponerle Su cosito Este Ahí está Míralo Bien matón No pero todavía No ahí está Míralo No Ah ya Es que esta cosa Tiene que coincidir Los dos pines Pero yo siento Que el pin De la espalda De este compa Está demasiado arriba O sea Tendría que estar Aquí Y lo tiene aquí Casi casi En la nuca No sé si eso sea Un error O tenga una razón Porque pues Como decía mi abuelo Las cosas no las hizo Un pendejo O sí Ahí está Abuelo Fito Tenía razón Eso no lo hizo Un pendejo Ahí está Entonces Pues ahí lo pones Pero sí siento Que esto Queda demasiado Levantado De los hombros Por forzar Esa cosa Hay que bajarlo Entonces Pero entonces Ahí ya tenemos Que estar batallando Con el Con el cinturón Porque tiene que quedar Encima Ahí está Bueno Es lo mejor Que pudimos hacer Y creo que sí Luce bastante chido Está bien perro Este wey Tienen que chulada Esculpido ahí Con estas chapitas No sé si ustedes Lo alcanzan a ver A través de la cámara Pero aquí en vivo Está increíble Se ve muy muy bien Y pues ya quisiera yo Que me viera yo así A esta edad Que tiene este compa Se ve muy perrón Está musculoso Me gusta el efecto De la camisa Un poco remangada Las clásicas Este pues estas manitas De lego No me gustan tanto Pero bueno Tiene un relojito Creo que La figura Está bastante perrona Me gusta mucho Creo que los colores Y el esculpido Y también la onda De los accesorios Lo hacen ver Bastante completo Uno de mis favoritos Hasta ahora Aquí lo tenemos Junto a el bazookas Los dos De Tiger Force Y la neta Es que Sí, sí, sí Se ve chingón Me gusta bastante Vamos a Disfrutar mucho De la línea Tiger Force Conforme vaya yo Consiguiendo A otros personajes Aquí está Junto a Stalker Y Kamakura Dos figuras Que recientemente Revisé en el canal Y pues por eso Las pongo Para que vayan Y le echen Un oclayo Y aquí Junto a la banda Pesada Como es Roblox Y el Gunho Estas figuras Son más altas De la escala De el bazooka Y ahí sí se ve El centímetro De diferencia Se ve más chaparrón Pero bueno Unas por otras Se ve muy chido Ya el escuadrón De G.I. Joe Les decía en el review Anterior que ya siento Que tengo figuras De G.I. Joe Y eso me hace Muy muy feliz Y ya no más Porque estoy bien contento Lo comparo Con Beachhead Y Flint Que también Pues ahí tienen Como su camo Y algunos Colorcitos Verdosos Creo que la va bien Creo que son buenos Compis Entonces Ahí se las dejo En general Me parece que es una figura Bastante buena En fotografías Creo que Posa bastante bien Le puede sacar Muchísimo Muchísimo Provecho Y yo la recomendaría Sin duda Si la puedes agarrar Sé que estas De repente Eran exclusivas O de Target O de ese tipo de cosas Y no siempre Se podían Conseguir Pero bueno Hay maneras Yo la conseguí Con los monos pulgosos De ahí De un compa Y pues creo que Es una buena inversión No salieron tan caras Por ahí creo que En Amazon También ya iban a estar Disponibles Si encuentro el link Se los dejo Pues aquí abajo Para que ustedes Puedan ir directo A lo mejor Los precios De repente Suben y bajan Ya saben Que así es la onda Con G.I. Joe Pero esta línea Yo si la recomiendo Entonces Gracias por haber Llegado Hasta esta parte Del video Espero que te haya gustado Coméntame Que opinas De la figura Si ya conoces El personaje O si lo quieres Tú también Puedes tener Y nada Nos vemos En la que sigue Y chécate Videos de G.I. Joe Que están saliendo aquí Seguramente Sugeridos Los más recientes Y nada Nos vemos En la que sigue Pues Y no lo olvides Saca los monitos Adiós Bueno adiós Que me están oyendo Los ñoños Los ñoños ¡Gracias!